Ante el inicio de la temporada de lluvias y huracanes 2024, Protección Civil de Tlapa inició la notificación a las familias que habitan en zonas de alto riesgo por estar ubicadas en espacios que invaden laderas, cauces, hírios y arroyos. El director de Protección Civil Municipal mencionó que para evitar que se registren inundaciones, ya que se tiene casi en su totalidad deslavadas las barrancas con las que cuentan mayor crecientes de agua. Sin embargo, a pesar de que se realizaron trabajos de desasolve, el nivel del agua que bajó por partes altas es demasiada y provoca deslavamientos y generan inundaciones en algunas viviendas. Un llamado a los vecinos del municipio de Tlapa, de la región, a los transportistas, a los comerciantes, sobre todo a todos aquellos que viven sobre las barrancas, la barranca que se encuentra en la escuela Sorfano Inés de la Cruz, el Jales sobre todo, la barranca de los Chivos y las demás barrancas que se encuentren, sobre todo las comunidades, que estamos muy al pendiente, que no nos confiemos, estamos muy al pendiente para que no pase una desgracia. Entonces, hago ese llamado por parte de la Dirección de Protección Civil del municipio de Tlapa. El funcionario explicó que en este momento ya se está avanzando en la notificación de todos los que habitan en zonas de alto riesgo, por lo que hasta el momento han sido notificado 11 viviendas. Virgilio Gil, RTG Noticias.